Música Hola chicos yo soy Fragio y bienvenidos a un nuevo video Aquí en su canal Cambio un poquito, si lo se Ok Si que estos últimos días Semanas mas bien Me he podido traerles un video Como los que les gustan Ustedes lo he visto En el apoyo que han dado al canal Que videos de highlights Ranks, highlights, scream Etcétera, etc Ranks, todo eso Todo lo que tenga que ver con Critical Ops Y no es porque ya haya dejado el juego Simplemente Ustedes podrán ver sigo teniendo un tag 6R Si es un clan Y era un clan gringo Pero porque no han visto este tipo de videos Simplemente por 4 o 5 cosas Tema número 1 Es que he estado un poco Malo del pie Y sé que eso no afecta Pero yo me sentaba antes para jugar Y pues ahora me duele ¿Y por qué fue esto? Porque en el americano me lastimaron Bueno Eso Punto número 2 No he jugado mucho tiempo con el clan Si, sé que algunos ya conocerán el roster Si no, les dejo aquí abajo el link en la descripción Para que conozcan el servidor Si soy me Lo sé Y frago ¿Por qué no juegues con ellos? Estoy también en temporada de exámenes Estoy en temporada de exámenes Y pues También he tenido que detener un poquito Eso de las grabaciones ¿Les sigo trayendo videos? Si ¿No con la misma constancia? También Bueno Eso Si sigo en crítica Lo Denme tiempo solamente Y Si He visto el apoyo que le ha dado al Canadá Y no ha sido Muy favorable He traído Puggy Pues creo que no les gusta tampoco mucho Que traiga Puggy Y ahorita También el tema de Puggy Y bueno Este Bueno Continuamos Frago ¿Te vas A salir del competitivo de Critical Ops? No Las respuestas chicos Es No más algo del competitivo Entonces me dirán Pero es que ya no subes videos Pero como les acabo de explicar Es por eso Si gustan Y me apoyan Con este video yo veré su apoyo ¿Qué te crees de Critical Ops? Como Principal del canal Yo veré como Me levantaré muy temprano para grabar Y muy tarde para estudiar Pero yo les traigo hoy Critical Ops Bueno Me lo dejan en la descripción O con su like Con lo que ustedes les gusten Igual Estamos a 6 suscriptores De los 250 Que para mi sería una gran meta Que ni en medio año Ya hemos avanzado Mucho No van ni 6 meses Y ya los suscriptores que tenemos Y bueno Para mi en serio que es Es muy gratificante eso El tema que les estoy diciendo Que sé que ustedes Se suscribieron A Critical Ops No a Puggy Porque antes mi contenido Era Critical Ops Only Critical Ops Y ustedes me dirán Con este clan ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues este Este clan es de un Ex amigo De un ex amigo Que Youtube en BX Es el líder más bien Y es latino también Y me comentó Oye Fraigo ¿Cómo andas? Pues ya Pues ya Pues ya Pues ya Bien Te invito a mi clan Te paso el servidor Y cuando tú quieras Eres bienvenido ¿No? Gracias Y vamos al otro tema También que quiero hablar De ustedes Que muchos también me preguntan Silence ¿Qué pasó con Silence? Ahora no fue mi culpa Yo siempre diré Que el primer de Silence Fue el original Y el mejor Nunca habrá otro Que lo compare Nunca, 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 nunca Por lo que quieran Crear el europeo El de Brasil Esos chicos Que lo están creando No 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 El jefe supremo O del jefe mayoritario De Silence y Sports Porque Silence es un club Ya no solamente un clan De Critical Ops Y si a lo mejor Yo no tengo nada Con Silence Pero a la vez También soy encargado Igual que The Killer Igual que Crusader Y esto chicos Me llegó El tema De Killer En el clan Tag Yo no lo tengo Tampoco No diré Que lo tiene Para no Que vayan a mostrar A esa persona Me estuviera molestando Como tres días Menos Surgen No surge Tú ya no eres nada Borra el servidor Porque está muerto Estos me lo dicen Tus chicos Sin saber yo Lo que estaba pasando Fue un amigo Que me dijo Oye Frego Necesitamos el clan Porque Quedamos The Silence Esto y aquello Como de Ay ¿Quién les dio permiso? ¿No? Y bueno Le dije Te lo paso Va Pero dime Que está el El socio mayoritario No pues No estaba Bueno No te lo puedo pasar Pero Y bueno Yo hablaré Con 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 El socio mayoritario Para pronto Ni sabían Quién era No Creo que Pensaban Que yo era El líder Total De Silence Y Esports Pero no Como les dije Silence Ya es un club Silence Tiene Pug Y Silent Tiene Brawl Stars Critical Ops Fortnite Etcétera Etcétera ¿No? Tiene Más juegos Y bueno Eso es por una parte O sea Que paso Con Silence Y Esports Eso paso Para mi El primero Siempre será el mejor Ok Segundo tema Me pasa El competitivo De Pug De De Pug Si La respuesta Es Si Y no Si Se que estoy En Faller Se que estoy En un clan Bueno Se que tengo Compañeros Muy buenos De Tillo Mara Shoddy Leader One Muchos buenos Igual les dejaré El servidor Que en el video Anterior Ya se los dejé Un Ante Anterior No me acuerdo No me acuerdo Creo que si el anterior Igual les dejaré El link De Todavía me duele El pie No te lo espantito Que me pasa Le igual les dejaré El servidor Igual el de 6R Por si lo quieren Ir a visitar Y bueno Porque hice este cambio Como sabrán Yo conozco a Tillo Conozco a Mara Y entonces Mara Un diapuso Necesitamos dos personas Para Para Puggy Y a Tillo Que si que me va a aceptar Me dijo Pues prueba Me quedé Y bueno Ya como sabrán El otro tema Porque también Estoy subiendo Tanto Puggy Tengo contenido Más de Puggy Que de Que de Critical Robs Porque Fallers Juega en la noche Y eso a mi me favorece Eso a mi me favorece Brutalmente Y bueno Entonces que pasa Que Critical Robs Juega A mediodía En las tardes Cuando estoy en la escuela Entonces ya no me da tiempo Entonces Fallers Me favorece Que como en la noche Pues juego Algo con ellos Puedo grabar Y así Pero igualmente Como ya les comenté Si quieren Que mi contenido Sea Critical Robs Otra vez Principalmente Denle like Y suscriban Yo sabré Con eso De que quieren Que regrese Critical Robs El contenido principal Y bueno Eso Y como te aceptaron Como fue este proceso Pues muy simple Les comento Yo vi esa publicación Le dije a Tillo Por Whatsapp Tillo ¿Qué crees que me acepten? Pues prueba Guay Nada pierdes ¿No? Pues va Probé Me quedé No soy titular No soy competitivo No soy subcompetitivo Así ya Representará Fallers El competitivo Igual Lo podrán ver Ahí en el roster Mara Tillo Juan Pulpo Y Y Puni Puni Creo que sí Falta uno Todavía no lo eligen Para mí Que se queda Kevin Es bueno el vato Muy caro Es bueno Y ya Les he aprendido mucho En el PUBG De un jugador Que era súper pasivo Yo así tranquilito Me estaba Estaba campeando Casi casi Cambié brutalmente Ahora Loot Vamos Carro Vamos Balas Vamos Bootcamp Paradise Todos los lugares Pochinki Villa Todos los lugares Que más se arman Los trancasos Es a donde vamos Es a donde me acostumbró Fallers Y pues bueno Será bueno Será malo Pero me gustó Me gustó la manera En la que Perdón por pegar La micro Me gustó la manera En la que Fallers funciona Todos Uy WTF Todos son así como Entramos a las bromas Cuando tenemos que Agarrar la madraza Nos agarramos la madraza Entre nosotros A veces Arman las alas Entre nosotros De risas Y o sea Nadie lo ve como muy Muy competitivo Sino así como Más de juego Más tranquilo También nos sirve a nosotros Pero es un ambiente Muy 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 genial Y entonces me dirán Fargo Vas a aprovechar esta oportunidad Pues si se presta Y sigo mejorando Pues la aprovecho Y me meto directamente A Pups Y ya le estaré avisando Pero por lo menos Falta mucho tiempo Para eso Como les comentaba O sea Aprende a ser un jugador Como me comentaba No te cansas de campear O sea A veces sí Pero antes Ese era mi juego Campear un poquito Ruschar un poquito Campear Ruschar O sea O sea O sea Pero ahora es Only rush O sea Todo el tiempo Vas corriendo por todo el mapa Pum 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 He jugado con amigos Y me dicen Fargo ¿Qué pedo? ¿A dónde vas? Les digo Quédense aquí Yo jarro el carro Y directamente Voy por el loot Me voy a las balas Ya cuando regreso Regreso con 6-7 kills ¿No? ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué eres así? Les digo Es que sí me acostumbro A mi clan Así me hacen acostumbrado Méteme esto Pero yo no soy líder Les paso el servidor Y les digo Si te aceptan Habla con Mara Habla con Juan Principalmente Habla con Mara O con Jocelyn Que son los principales El manager El capitán Bueno Eso es el tema Eso es lo que quería Es que supieran ustedes No me cambié Directamente al competitivo De PUBG Ni tampoco Deje al competitivo De Critical Ops En Critical Ops 6R E PUBG Fallers Simplemente Era que supieran eso Ustedes me preguntaban Ya dejaste de subir Critical Ops Ya lo abandonaste Y sé que no les gusta PUBG Al cien por cien Igualmente Gracias por el apoyo Ahora me apoyo Siguen subiendo el canal En los suscriptores Les encargo que Si me pueden apoyar A compartir Los videos Compartir el canal Para llegar a los 250 Igual sé que no he podido Hacer el sorteo Sé que no he podido Hacer el sorteo De las tarjetas En PUBG Pero como sé que Tampoco les gusta PUBG Tendré que buscar De otra manera Si no sé Igual será por medio De una página Porque si yo los envío A una sala de PUBG No todos tienen PUBG Me pondré a pensar También en eso Y cuando tenga tiempo Porque Ay no Si estoy cansado Eh bueno Ahora quieren saber Lo que me pasó En el pie Lo que me pasó En el pie Es muy simple No me di mi fuerza Al pegarle Un compañero Taclearlo Me lo regresó Pero él me regresó Directamente al tobillo O sea Me metió un hachazo Y pues me lastimó El pie izquierdo Y es el que estoy lastimado Del tobillo Me duele mucho Al apoyarlo Y bueno Esto se cuenta Hasta al menos Y no sé cuántas semanas No voy a entrenar Así es que Bueno chicos Gracias por ver este video Gracias por Seguirme apoyando Ya les comenté Lo que está pasando Dentro de mí Dentro de De lo que soy De lo que es los juegos Y ahí igualmente Les dejaré los links De los dos Fallers Bueno PUBG Fallers Critical Ops 6R Si los quieren visitar Ahí los dejaré Y bueno Muchas gracias Como les vuelvo a comentar Si quieren que regrese Al competitivo Más contenido De Critical Ops Háganmelo en los comentarios Suscripción Y like Cualquiera que gusten Gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau